... Latinoamérica, buenas noches. Estamos viviendo una velada espectacular, fantástica. Si la anterior quedaron dudas, si la anterior hubo polémica. Bueno, John Rivera ha tenido una performance notable. Esta revancha que suponía para Meg una oportunidad de colgarse ese cinturón de peso mosca, bueno, tremenda performance para John, el charanguerito Rivera, felicitaciones para su esquina, para todo el equipo de los guerreros piuranos. Pero me acompañan unos grandes acá, empezando por Jackson White, el CEO, el promotor de la FFC. Y tenemos realmente a exponentes, a referentes de las artes marciales mixtas de nuestro país. Y voy a empezar con quien ya estuvo en las grandes ligas, con el querido Rolando Bedoya, está comentando. Quería estar velada conmigo y lo quiero saludar. Gracias, gracias. Eso, un aplauso. Para este crack, para nosotros ganaste. Y por eso también te quiero felicitar. ¿Cómo te sientes después de esa primera experiencia en la UFC? Me siento súper bien. Obviamente el resultado no fue el que yo quería, pero di un buen espectáculo, representé a mi país, le demostré al mundo de que estamos hechos, porque el Perú tiene talento y súper, súper talento, súper esforzado, súper trabajo, y sé que vamos a llegar a las grandes. Lo que toca es volver a Brasil para preparar la siguiente, ¿no? Has firmado por cuatro. Por cuatro peleas, así que me faltan tres. Y ahora es volver a Brasil, seguir entrenando fuerte y que ya pronto tenemos pelea. Bueno, en orden cronológico, maestro. Se viene agosto, se viene agosto, te cambiaron el rival, pero ya tienes uno nuevo. ¿Cómo cambia eso para tu campamento? Porque vas a estar en la Contender Series. Luis Corazón de León Pascuelo, felicitaciones también para ti. Buenas noches con todos. Y nada, con respecto a mis entrenamientos, el foco sigue igual. En realidad yo voy a salir como siempre a buscar la pelea de la noche. Así que nada, esperen una bonita pelea. Y nada, el contrato de todas maneras se viene para Perú para seguir representando junto con Rolando, con James y con todo el público y con todo el Perú. Un aplauso para Corazón de León también, damas y caballeros. Van dos Jackson Guayda. Y la primicia, la primicia es este señor también, ma. Se va a Gojú también. Y eso se ve en septiembre. Jackson Mora, buenas noches. Hola, José Carlos, ¿cómo estás? Sí, la primicia que acá en James y on top pisa Contenders también en el mes de septiembre. Falta rival por confirmar. Es el actual campeón en la categoría de 77 kilos. Y de verdad muy orgulloso de toda esta Atacama, de peleadores que estamos sacando, los peleadores que vienen en carrera también. Hay mucho futuro acá en Perú. Tenemos gran talento. O tienen gran talento. Yo ya no me cuento porque ya te había retirado. Usted tiene talento pero para organizar, para nada. Otras skills tienes, Jackson Mora. Así es, así es. Estoy muy orgulloso. Y venimos por más. Viene Madrid también. Entonces, ahorita esperar. Ahorita lo primero que viene, Pajuelo, el 22 de agosto. Es una pelea dura y sé que va a salir, como decía, el contrato de UFC por cuatro fechas. Goku, ¿cómo te sientes con estas 13 victorias, 11 consecutivas? Septiembre es el mes indicado para seguir brillando, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Me siento feliz, contento. Y no creo que solo yo, sino el equipo y todo el Perú. Porque vamos sumando más peleadores ahí en el Contender Series y en el UFC. Eventualmente nos van a ver ahí representando y marcando territorio. Así será. Damas y caballeros, un aplauso enorme para estos bravos de las artes marciales mixtas. La última, Jackson White. Vamos. Quiero aprovechar a agradecer a una persona que es importante. Son muy importantes para que este deporte siga caminando, siga creciendo. Como Martín Hurtado, Rodrigo Albán, Mariano Moreira. Chapa, que es un directivo ahí fuerte. Y mi amigo José Luis Malpartida, el gato. Y tantos más, tantos más que forman parte de este éxito, de estos grandes prospectos, de estos grandes referentes que están camino a las grandes ligas. Damas y caballeros, nos metemos de lleno. Tras el corte, con la cartelera principal de la FFC 62, el cinturón de los medianos está en juego. Pausa y venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!